Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, la hora en donde quiera que se encuentren. Muy bienvenidos sean a este otro video de mi canal. Aquí, Toncho Can, ya saben, Toncho Can, suscríbete y dale like, por favor. Tenemos que ir creciendo un poquito, un poquito más para alcanzar los famosos mil suscriptores. Y eso sin pagar uno solo. Todos ustedes están porque quieren. Muchas gracias, les agradezco. Y una forma de agradecer también es estando aquí, en este lugar que les voy a mostrar en este momento. Salí muy temprano por la mañana, ya me detuve a tomar un cafecito en la autopista. Esto es desde Vancouver, en la ciudad canadiense aquí de la Columbia Británica, hacia el noroeste. Esto es hacia la villa de Whistler, que la acabo de pasar hace unos 10 minutitos, quizá 15. Eso es donde fue el parque olímpico, donde se llevaron a cabo las competencias de alpinas, las competencias de esquí, de todo lo que tiene que ver con la montaña. Bueno, hoy es verano 2024, estamos en agosto, agosto 17, y justo estoy en un lago que he pasado muchas veces, pero nunca me he detenido aquí a tocar el agüita fresca, que está justo ahorita aquí en mis pies. Y así es como luce este lago que se llama el lago verde, Green Lake. Se ve un poquito de bruma, como a lo mejor pueden apreciar en el video, y es porque lamentablemente estamos experimentando este 2024, pues altas temperaturas en todo el planeta, y aquí en la Columbia Británica no fue la excepción. Y tenemos muchos incendios de grandes extensiones de bosque en esta provincia, y lamentablemente hoy pues tenemos también pues mucho humo debido a esos incendios. Pero bueno, está el sol a todo lo que da aquí arriba de mí. Hoy vamos a llegar a 30, 31 grados centígrados, vamos en dirección a la ciudad de Pemberton. Todavía me queda unos 40 minutos para llegar, pero vean nada más, estoy justo aquí en mis pies. Está el lago, y vamos a tocar, como ya es tradición, esta agua. Y a ver, les puedo decir que sí se siente fresca, quizá tirando a fría. Esta agua sí es fría porque aquí tenemos muy cerca glaciares en las montañas. Y esta zona siempre se mantiene bastante fría con respecto a otros lugares en estas tierras de la Columbia Británica. Bueno, no quiero extender mucho este video porque vamos a ver mucho el día de hoy, mucho, mucho. Son aproximadamente las 9.45 de la mañana, quizá 10 de la mañana. Y voy a almorzar llegando a Pemberton, y de ahí ya verán lo que les voy a mostrar. Porque venimos a disfrutar este sabadito delicioso. Y miren, aquí está aterrizando una de las ya clásicas avionetas de agua que nos llevan hacia la isla de Vancouver. Ya les he mostrado también. Ya me he subido a esa, ya hemos ido hacia la isla de Nanaimo. Y bueno, honestamente no sabía que aquí acuatizaban también. No sabía que es un puerto aéreo. Pero bueno, ya lo ven con sus propios ojos. Creo que hay algún video aquí en el canal que les he mostrado en donde, en Canada Place, en el corazón del centro de Vancouver, está uno de estos aeródromos, pero acuáticos. Muy bien, vamos a continuar. Y sin más por el momento, pues les deseo que tengan un feliz momento, justo ahora que están viendo este video. Ok, seguimos entonces. Suerte, y nos vemos en breve. ¡Gracias!